¿Cómo se propaga el coronavirus? Este maldito COVID-19 La primera conclusión a la que han llegado es que es muy poco probable que el contagio se produzca tocando una superficie contaminada o que esa transmisión del virus tenga lugar cuando estamos al aire libre y sea un encuentro fugaz con otra persona Entonces os preguntaréis, bueno, entonces ¿cómo se transmite el virus? Pues se transmite cuando hay aglomeraciones, cuando estamos con personas durante un largo periodo de tiempo también en zonas mal ventiladas o cuando se canta o se habla en voz muy alta Un ejemplo, las fiestas, las aglomeraciones de personas, mítines, manifestaciones, sobre todo lugares cerrados, fiestas privadas Por favor, evitémoslo porque es precisamente cuando estamos en contacto prolongado con mucha gente en zonas mal ventiladas, cuando se alza la voz o cuando se canta Las conclusiones de los expertos son muy importantes, sobre todo de cara a los brotes y a esa posible nueva segunda ola El objetivo es evitarla y para eso las ciudades, los dirigentes políticos pueden tomar también muchas decisiones Repetimos, evitando esas aglomeraciones, manteniendo la distancia social obligando al tapabocas cuando estemos en contacto con mucha gente y sobre todo limitando todas esas celebraciones multitudinarias en espacios cerrados Resumiendo, siempre que puedas intenta estar al aire libre en espacios abiertos porque el riesgo de contagio, la carga viral se diluye con mucha más rapidez cuando estamos en espacios al aire libre que cuando estamos en lugares cerrados También inciden los científicos que aunque sigue siendo muy importante la limpieza en superficies es fundamental que llevemos tapabocas porque el mayor número de contagios se produce cara a cara y no por el contacto de la superficie Recuérdalo y estate muy atento porque el virus sigue entre nosotros